Digamos que yo empecé no por el dinero, empecé porque era algo que me gustaba y lo hacía de forma desinteresada y yo creo que habrá muchos profesores que también lo hacen así, pero yo creo que lo más importante es que te tenga que gustar y tienes que sentirlo como algo que es realmente tuyo y algo que me decía Manuel Callao Ventura, que fue una persona que me ayudó en un momento de mi vida también a prepararme cuando yo vine del País Vasco a vivir a Valencia, me eché una mano y tal y es que me decía que tú tienes ese don para preparar gente porque sabes cuando hay que hacer cambios, sabes tal, ¿serás buen para preparar algún día? Y hace poco me lo encontré y dije, ¿ves como te dije que un día ibas a llegar? Y dije, bueno, no lo sabía, pero claro, son cosas que él ya lo veía y porque yo le ponía ganas, le he echado ganas y eso es al final lo que importa. Vamos a cambiar de pregunta, ¿no? Vale. ¿Sacó otra o qué? Ah, vale. ¿Preparas a cualquier persona o solo competidores? Sí. ¿Cuántos son una preparación tuya? Ahí dejaremos su correo electrónico. Eso es, en el Instagram me podéis consultar. No, preparo básicamente competidores. No puedo llegar a todo el mundo, no puedo. Bueno, antiguamente se lo hacía, pero acabé saturadísimo y igualmente soy saturado. O sea, pero no, actualmente solo me dedico a preparar atletas que tengan intenciones de competir. Para atletas que no tienen intenciones de competir, pues tienes a Jesús, por ejemplo. O a Fran también, ¿no? Sí, sí. Vale. Es lo que me eche. Es lo que te eches, ¿no? Siguiente. Si por motivos, ¿qué pones? Laborales. Laborales tienes que practicar una actividad de cardio de alta intensidad, ¿cómo se podría compaginar con el culturismo? ¿Es posible alguna compensación en dieta o suplementación? Bueno, esa es de Jesús. ¿Actividad de cardio de alta intensidad? O sea, ¿a qué te refieres? ¿Plases de spinning? ¿Se puede decir quién es el autor o la autora? ¿O no? Bueno, no, igual. Vale. Es que nadie se va a reír, no pasa nada. Si te refieres a que si por motivos a la vez tienes que hacer tres clases de spinning. Pero bueno, a mí por ejemplo, mi trabajo, por lo menos no me puede tocar hacer una canera de kilómetro al mismo fuerte. ¿Cómo se puede compaginar? Bueno, está diciendo que esto debe ser un monitor, un monitor que hace un tipo de spinning. Sí, de spinning, ¿no? O sea, da a entender que es un motor. Bueno, ¿cómo podría compaginar con el culturismo? Bueno, ¿se puede compaginar siempre y cuando? Perfectamente. Se puede compaginar, pero a ver, todo es una cuestión al final de... Prioridades, tío. ¿A qué nivel? Al final, ayudarte no te va a ayudar. Yo siempre digo lo mismo. O sea, si tú tienes que hacer... Por ejemplo, una chica que he empezado a trabajar con ella hace poco. O sea, tres clases diarias. A ver, yo le explico. Digo, vamos a ver. Si tú das tres clases de alta intensidad al día, o sea, que al final ella me decía, es que me cuesta bajar de peso al final, aunque parezca paradójico, consigues el efecto contrario. Sí, por el estrés metabólico. Esto es estímulo, descanso, recuperación, supercompensación. Al final, si tú estás con esa actividad tan alta todos los días, al final, tu entrenamiento de fuerza lo tienes que hacer. Y al final es mucho desgaste. Entonces, la capacidad de recuperación, al final, se limita mucho. ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Cómo? Bueno, aquí ves. Ajustando dieta, ajustando descanso, dejando los días de menos carga de ejercicio. O sea, que los días de entrenamiento sean los días que haces un entrenamiento más fuerte, sean los días de menos clases colectivas. Pero es complicado, ¿eh? Y yo he visto gente limitar mucho sus progresos por eso, por tener una actividad, por ser unos locos del cardio. Muchos. Y mucha gente que también vive de eso. Y al final, cuando han dejado de hacer eso, ha sido cuando realmente han mejorado. Entonces, al final es una cuestión de no queda otro motivo. Es como si me dices, solo puedo entrenar a día de la noche. Hay que aceptarlo y ya está. Hay que saber las limitaciones de cada uno a nivel laboral. También hay que ver a qué categoría, modalidad de culturismo se refiere. Si es bikini, pues si es... Yo no lo puedes compensar cuando, por ejemplo, no hay nada establecido. Es decir, yo, por ejemplo, en mi caso es sorpresa. Yo no sé si mañana me va a tocar hacer... Es que me lo ponen muy difícil. Claro. Entonces, claro, yo mi preparador lo llevo de cabeza y digo... Es que tu preparador no te puede hacer, no te puede decir. Eso es... ¿Qué me pasa? Es como cuando me preguntan, me he puesto malo, ¿qué hago? Claro. Joder, fastidiarte y aguantarte hasta que te recuperes. Ahí lo que... Tienes que hacerlo, entonces, yo lo que hago en esos casos es que yo hago una nutrición bastante abierta. Claro. No les tengo en un timing de entrenar después de la comida a tres. No, yo dejo, venga, cinco comidas. Tú pre-entreno tú puedes entreno y luego en tus clases colectivas que son de alta intensidad, pues te tomas un intra-entreno en plan con sales y demás. Pero si es que no se puede hacer otra cosa. Claro. Si puedes marcar una serie de pautas. Marcas unas pautas, pero al final el preparador se adapta hasta un punto. Yo no me puedo adaptar a un tío que me dice, no, es que yo los viernes y los sábados voy a salir de fiesta hasta las seis. No se puede. Y luego al día siguiente voy a hacer tres comidas, que a mí me lo han dicho, ¿eh? Claro, mi perfil es ese de, no, no, yo es que los viernes salgo hasta las seis y los sábados también y luego el domingo, vale, yo me adapto a eso. Pero no es lo óptimo, como sabes, lo óptimo no es. Tienes que adaptarte lo mejor posible. Yo siempre digo, a más des a este deporte, pues más te dará él. Entonces si das el cien por cien, obtendrás ese cien por cien. Cualquier deporte, cualquier deporte tiene una premisa que todos tienen que cumplir. Es que cuanto más específico sea tu entrenamiento para tu deporte, mayor resultado. Siempre, en todo. En todo. Si tú quieres ponerte fuerte, hacer spinning no te va a ayudar. No. ¿Te gusta hacer spinning? Haz, vale. Pero como cardio, en un momento determinado, día de descanso, pero no te va a ayudar spinning a ponerte fuerte ni a natación. Te va a ayudar entrenar con pesas. Punto. Todo lo demás no te va a ayudar. Tampoco digo que te vaya a perjudicar si es un cardio baja intensidad, pero no te va a ayudar. Es un poco también hay que ver los objetivos de la atleta. Vamos a ver, tú no vas a una atleta profesional a hacer un trabajo, pues, que sea, por ejemplo, no tener horarios o estar haciendo tres o cuatro casas de spinning. No, se dedican profesionalmente a su deporte, ¿no? La mayoría o parte. Hay otros que no. Pero realmente sí que es verdad que te has de limitar mucho a tu especialidad, a lo que realmente te dedicas. Si es para mantener un físico saludable, mantenerte en forma, incluso llegar a la competición, se puede hacer. ¿Que no es lo más indicado? Bueno, no, pero se puede hacer adaptando el descanso, la suplementación, la nutrición, todo, ¿vale? Yo sí lo veo factible, pero, pues eso, ajustando un poquito el rendimiento. ¡Gracias!